Entre tanto, en los púlpitos durante la Semana Santa no hubo ayuno de críticas por el actual ejercicio de la política electoral, apelando al odio, al miedo y a la mentira. Un sacerdote caleño de la Iglesia Católica Guadalupana fustigó a quienes usan esas emociones negativas. Ahora nos echan el cuento del castrochavismo. Oye, escuchemos la voz de la historia que no se fiuó. El sermón de un sacerdote invitado la semana pasada a hablar durante una misa de homenaje a la memoria de una defensora de derechos humanos de la Universidad del Valle se regó en las redes sociales por su explosivo contenido. A mí no me vengan a hablar de ateos. Construir un nuevo país. Hoy estamos en un momento decisivo en la historia de Colombia. El sacerdote se llama Ramiro Arango y es católico guadalupano. Una doctrina que, aunque es católica y cree en los mismos dogmas, no es romana. Esta iglesia, cuyos representantes pueden casarse y se instaló en Colombia hace más de una década, se caracteriza por tener sacerdotes beligerantes en materia de derechos sociales. Y entonces luego se unieron los poderosos, los dueños de la finca llamada Colombia. Sí, esto es evangelio también. Y nos metieron miedo. Aunque no mencionó las próximas votaciones presidenciales, el padre Arango centró su sermón en dos temas que se han tomado los debates electorales. El miedo y las mentiras o falsas noticias. Después vino el país mafioso que organizaron las familias de la alta aristocracia, entre ellos un distinguido y muy connotado criminal. Y ustedes saben el nombre de ese sujeto. Eso es la miedo. Aludió a otra parte la historia reciente del país. Y después vino el miedo, el miedo de la guerrilla. Ocho años, desapariciones, falsos positivos, las cosas más horrorosas contra el pueblo. El sacerdote que lleva seis años en Cali trabajando con las comunidades marginadas reiteró sus críticas en el sermón de las siete palabras. Con una referencia más concreta a uno de los protagonistas políticos más influyentes del país. Que está entesinado con el odio. Y todo el que hable distinto a su idioma es asesinado. Usted ya sabe el señor sin nombre. Noticias Uno habló con él y se le preguntó si en vez de sermones está haciendo discursos políticos. A eso se le llama política. Pero el evangelio busca denunciar y anunciar todo aquello que impide y no deja que el ser humano viva dignamente. Y añadió que entre sus obligaciones pastorales está la de crear conciencia en el país. Ahora nos dicen que nos vamos a volver castrochavistas porque si hay un personaje distinto a la derecha que vaya a asumir el poder. Entonces hemos vivido de miedo. Es la hora de dejar el miedo. Yo no llamo ni a matar, ni a exterminar, ni a excluir. Yo llamo a que el pueblo despierte. Aún así dijo que solo con el perdón se logrará la reconciliación en Colombia. ¿Por qué no perdonamos a la guerrilla y por qué no perdonamos a los paramilitares? ¿Por qué no perdonamos a la clase política? Tenemos que perdonarnos entre todos e iniciar una reconstrucción del país. El sacerdote Arango exhortó a la Iglesia Católica Romana a no callar ni ser cómplice de los que les infunden miedo a los votantes.